Esta visita del presidente a la capital del Valle se produce en medio de la expectativa que tiene todo el país en que gobierno y centrales obreras se vuelvan a sentar a dialogar para buscar una salida a la crisis. ¿Qué los separa y en qué hay algunas coincidencias? Rubén Darío Bayona nos cuenta. Como un paso en la dirección correcta calificaron los líderes del paro el anuncio del gobierno de negociar sus peticiones. En algunos puntos todavía hay largas distancias. El primero es la exigencia de sacar al ejército de las calles y que el presidente Duque condene públicamente los excesos de la fuerza pública. Pero la calle no es el sitio del ejército. Y dos, la brutalidad policial. El gobierno tiene que reconocer que ha habido brutalidad policial. Otro punto distante es el monto de lo que el comité del paro llama la renta básica y que para el gobierno es el ingreso solidario. La exigencia es que sea de un salario mínimo para quienes han perdido empleos y se han visto afectados por la pandemia. ¿Cuál es la distancia en ello? Que el comité del paro propone que ese ingreso solidario sea de un salario mínimo. Eso implicaría una erogación de 70 billones de pesos. En la reunión con el presidente Duque también dejaron sobre la mesa exigencias como la no alternancia educativa hasta que existan garantías y el desmonte del decreto del piso mínimo, entre otros. Y además, como ratifique al señor presidente de la república, requerimos el hundimiento total del proyecto de ley 010 de la salud, que es nefasto para la población colombiana. Por eso es urgente las mesas técnicas. Exactamente qué es para nosotros decir esto lo podemos resolver con un decreto. Esto nos toca ir al Congreso de la república, porque son leyes de presupuestos, son leyes de políticas públicas que hay que cambiar, si es el caso. En lo que habría coincidencias es en el subsidio a la nómina para las MIPIMES, matrícula cero a estudiantes de estratos 1, 2 y 3 y vacunación masiva. La Iglesia y la ONU estarán como garantes. En este momento se requiere crear todos los espacios que sean necesarios y fortalecer los canales de diálogo entre el gobierno y los líderes del paro. Se trata de una ocasión muy particular porque hoy tenemos ya un primer avance. Aunque aún no hay respuesta, el comité advierte que cualquier negociación se hará en medio del paro hasta que se cristalicen los acuerdos. Por su parte, el gobierno aclaró que los bloqueos no provienen del comité del paro y que quienes los están haciendo están cometiendo un delito y deberán responder por ello.